¿Ya estoy? Ya estás Vamos a esperar que se conecten Me ha traído a la primera Bienvenida, tan matea mi amiga Miren, tenemos hoy día una receta súper rica Vamos a esperar que se conecten un poco Y les voy a contar lo que vamos a hacer Con qué ingredientes vamos a estar cocinando hoy día Y tenemos un concurso imperdible Así que vamos a esperar un ratito que ahí se conecten ¿Ya? Y como acá justo me está acompañando hoy día Me ayudan a hablar muy bien inglés Me va a decir si digo bien las palabras o no Porque el inglés no es muy muy fuerte Carmen Inglesa se conectaba también Mira, mi Carmen Besitos para mi Carmen Esta receta está buena, buena Carmen Para que la hagas Yo hace tiempo que tenía ganas de hacerla Y como que, no sé Yo creo que una vez la hice Pero no la No la guardé No la hice así nomás Como con la mezcla Pero ahora ya la tengo anotada Y la van a poder tener en Sabor USA Chile Y el video, que es lo mejor de todo El paso a paso de esta receta ¿Cuántos conectados tenemos, mi querido Álvaro? 37 Ya Bueno, les voy a contar que hoy día vamos a trabajar con Cosas que suceden en la pandemia Así que Álvaro me va a prestar el celular por mientras Porque tienen que ir a abrir la puerta Y yo les voy a mostrar aquí con lo que voy a trabajar Miren, voy a trabajar con Crisco Que es este aceite en spray Que tiene ese Y tiene este de butter Súper bueno Y voy a trabajar con Smookers Parece que lo dije bien, ¿eh? Que es mantequilla maní Miren la cosa más buena Yo encuentro que esto Sirve para hacer Muchas, muchas recetas entretenidas Y ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy día? Vamos a poner acá nuestros Productos con los que vamos a cocinar Que estos productos Están en Anchor Chile, lo pueden encontrar ¿Ya? Ahí también En South USA Les van a dar las páginas Para que puedan ver Ah, me trajeron un manjar por ahí Ya Y llegó Álvaro Así que ahora sí que Álvaro me va a ayudar Para Ahí está Ya, tenemos ¿Cómo se llama? Un concurso Para que estén atentos Para que se ganen todos estos productos Y además Todos estos que son de South USA Chile ¿Ya? Miren, tienen eso Medidas Que siempre me preguntan El tema de las tazas Y Y eso Miren, esto está buenísimo Miren todas las medidas Y esto también lo usan como medias Que de verdad Es súper, súper útil Ya Eso Más esto Que de verdad Está buenísimo Para sacar las cosas calientes Y este es mi favorito Debo reconocerlo Mira Esto es Una bolsa Que uno lo mete así a la cartera Y ¡Tarán! Se convierte en una bolsa Miren lo útil Lo tengo demasiado bueno ¿Ven? Entonces ahí Uno se va con su compra del supermercado Y después lo Vuelven a Poner así Robladito como está ¿Ya? Y además Hoy sí Muchos regalos hoy día Estas paletas Que en verdad también son Re contra útiles ¿Y cómo se pueden ganar esto? Bueno, súper fácil Tienen que Van a ver la mecánica Ahí en Sabor USA Chile Tienen que seguir a Sabor Sabor USA Chile Tienen que seguir a Anker Que es el que trae Todos estos Productos Fantásticos Y Etiquetar a tres personas Debajo de Donde dice Concurso en Sabor USA Chile Y nos aplicamos ahora Con la receta Que además viene con un bonus track Así que Se tienen que quedar hasta el final Porque les voy a enseñar a hacer Una ensalada Con Mantequilla de Maní Que va a ir en la onda de este Pollo satay ¿Ya? Es un pollo satay Con mantequilla Con una salsa de mantequilla de maní Esto puede servir para aperitivo O puede ser un plato de fondo Yo lo voy a hacer como si fuese un plato de fondo Ya con esta ensalada Entonces Vamos con los ingredientes Mi querido Álvaro Tenemos acá Vamos a necesitar 400 gramos de filetitos de pollo Que yo lo tengo dividido Porque esto había que dejarlo macerado Una cucharadita de ajo Una taza de leche de coco Jugo de limón Ralladura de limón Cúrcuma o purri Yo prefiero la cúrcuma Que es esta Porque la cúrcuma es antiinflamatoria Tiene beneficios bien importantes para la salud Dos cucharadas de azúcar rubia Media cucharadita de comino Sal a gusto Y vamos a usar nuestro aceite Para el sartén ¿Ya? Y por este lado Tenemos la salsa de maní Que vamos a usar Este producto De Smokers Con Jengibre Soya Azúcar rubia Jugo de limón Y agua ¿Ya? Así que Bien sencillo Trate que no tuviera Como Cosas No sé Hay Entonces Mejor hacerlo lo más fácil posible Y con ingredientes que tengan en la casa Entonces vamos a tomar acá Nuestro pollito Y le vamos a ir agregando Todos estos Productos Que tenemos acá ¿Ya? Entonces vamos con el ajo Y la sal El azúcar La cúrcuma Me gusta más que el curry Acuérdense Ya les decía Que es muy muy bueno Para la salud El ajo Que está acá Todo el escrito Que darle sabor a la comida Juguito de limón Leche de coco Que son esos tarritos Que venden en el supermercado ¿Ven? Súper fácil esto Yo creo que La leche de coco Yo creo que es lo único Que quizás uno no tiene La despensa Normalmente Pero Lo demás Yo estoy segura Que la mayoría Lo debe tener ¿Ya? Y esto Lo vamos a Mezclar bien Y lo vamos a dejar Reposando Por lo menos Marinándolo Unas dos horas ¿Ya? Porque necesitamos Que el pollo Absorba todos estos Sabores ricos Que Tenemos aquí ¿Sí? Es una pregunta aquí Si es que se ve bien Porque te entré una llamada Y se puso Pausa el video A ver si alguien Me puede contestar Si es que están Todos mirando y escuchando Ah, ya Sí, porque esa es la lata A veces con Instagram Que entran las llamas Pero bueno Nada que sale ¿Ya? Ya Entonces ahí Vamos a dejar Nuestro pollito Bien mezclado Todo Esta La crema de coco Hay que disolverla bien ¿Ah? Yo Lo pueden agarrar Con la mano también Si quieren Y lo dejamos ahí Macerando ¿Ya? Y el resultado final Es esto Que yo lo tenía Macerando desde la mañana Que tiene un olor Se mueren lo rico ¿Ya? Y lo que vamos a hacer acá Yo por eso prefiero hacerlo Con filetitos de pollo Si no tienen filetito Y van a usar pechuga Ahí lo que tenemos que hacer Es usar el cuchillo Y cortar Las Pechugas ¿Ya? Miren Por ejemplo acá Tenemos la pechuga lista Entonces Si lo quieren Un poco más delgado Para que no quede tan Gordo el filetito Lo cortamos acá A la mitad ¿Ya? Y depende como de Del gusto De De cada uno Como digo yo ¿Ya? Ven que acá están los filetitos Entonces Aquí vamos Cortando La mezcla ¿Ya? Entonces Vamos a agarrar acá Un palito ¿Ya? Esto es de Como bambú Y súper sencillo Lo vamos a ir pasando Por el pollo Acá ¿Ya? Y ahí está El primero Vamos por el segundo Vamos a cortar Ese pedacito Para que no se vean Tenga una bonita terminación Nuestro Pollito Satay Aquí Y yo encuentro que la salsa De mantequilla Le da un sabor Pero Demasiado Demasiado rico La idea Que quede bien armadito Ya por eso Tiene que pasar bien Por el palito De Ahí vamos Yo quería palitos Más largos Pero obviamente Que en pandemia Hay que usar Lo que uno tiene Nomás Así que tenía Estos más cortos Pero Yo de preferencia Me gustan Más Más largos Oye ¿Alguna pregunta? Algo está todo Súper claro Nadie habla Nadie habla Están todos súper concentrados O les dio hambre Una de dos No sé cuál de las dos Opciones fue Ya Ahí Me voy a lavar las manos ¿Ven? Y ahí tenemos ya Listo nuestros pollitos Esa es la idea De Este Pollito Satay En el fondo Para darles como Todo el gusto ¿Ya? Voy a lavar las manos Ahora A ver Ya Pregunta si puede ser Cúrcuma en polvo O rallada La que tenga No hay ningún problema La que tenga Usen Yo encuentro que En cuarentena Hay que tratar de no salir Y Usar las cosas que tener ¿Cúrcuma fresca? Sí Exquisito Demasiado rico Cúrcuma fresca ¿Y sin palitos? ¿Directo por ejemplo? Sí Les va a quedar como un guiso También puede ser Si no tienen palito Una forma diferente De comer el pollo Yo encuentro que Como que el pollo Por lo general No se lo come como la plancha Apoyo asado Y el pollo a la cacerola Como con zanahoria y arveja Se puede comer el pollo Así con esta onda así Más asiática Que es bien entretenida ¿Y si quieren usar ¿Y si quieren usar por ejemplo Filetitos de cerdo? También pueden usar Filetitos de cerdo Sí No hay ningún problema Bueno Acá tengo mi amigo Jengibre Y una cuchara La mejor forma De pelar el jengibre Es así Con La cuchara Bueno Este está medio congelado Entonces Puede ser que nos cueste Un poquito más Pero no Salió súper bien ¿Ven? Uno va sacándole ahí La pielcita Al jengibre Cuando está fresco Es más fácil Yo siempre lo congelo También Porque a veces Uno no usa Todo el jengibre Porque el jengibre Igual Tiene harto sabor Entonces Pero también Al igual que la cúrcuma Es muy bueno Para el tema respiratorio Así que está bueno Agregárselo A las comidas ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer acá Es poner Un platito Y vamos a rallar Un poquito del jengibre Para ir a hacer Nuestra Salsita Con mantequilla María Preguntan ¿Se puede congelar el jengibre? Acabas de decir que sí Sí Exactamente Se puede congelar El jengibre No hay ningún problema Lo único que queda Más blandito ¿Se fijan? Pero da lo mismo Porque igual está fresco Y va a quedar súper rico Para la preparación Preguntan además ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo Ah, y lo deberíamos anotar Mira En el En donde están los comentarios Tú puedes poner Pollo sotay Con salsa Mantequilla Maní Y fijarlo arriba Eso se me olvidó Hacerlo al principio Porque así la gente Sabe cuando ingresa Qué es lo que estamos Cocinando Llevo a cambiar Bueno Si tocan el timbre Ya veremos qué hacer Entonces Tenemos listo Para hacer nuestra salsa Y yo les decía Que les tenía un bonus track Esto nadie lo sabía Solo yo Y vamos a hacer Una ensalada Para acompañar Este pollo sotay ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer acá Es cortar el zapallito italiano Así Como en pilitas Como en zapallito italiano ¿Ya? Imagínense así A mí me encantan Las verduras Yo soy fan Fan, fan De las verduras Hace poquito En mi Instagram Subí unas berenjeras Rellenas Que me las comí solo yo Pero no importa Estaba muy buena ¿Ya? La parte verde del zapallo No se la saquen Porque es donde tiene Toda la vitamina ¿Ya? Y al revés Las pepas Que es lo que estamos viendo ahí Es lo que tiene más agua Entonces por lo general Las preparaciones El zapallo italiano O le sacamos la pepa O lo estrujamos ¿Ya? Que también está Ahí ¿Ya? Listo nuestro zapallito italiano Y miren lo bien que queda esto Entonces así Vamos a armar un plato Demasiado lindo Con mucho color Y ahora le vamos a poner Un poco de zanahoria también ¿Ya? Vayan usando las verduras Que tienen Si tienen coliflor Pueden hacer un arroz de coliflor Y con esta salsita Mantequilla Queda pero Maravilloso Uy Ahí Yo le tengo respeto a los mandolinos Porque no es gracioso Sacarse un dedo Así que Ahí sí Comer verdura Hay que ponerle Onda Como digo yo Nada más Solamente eso Y ahí Mira Ahí estamos con nuestra zanahoria Y nuestro zapallo italiano ¿Listo? Ya Entonces ahora sí que ya tenemos todo listo Vamos a ir a armar el plato Sé la salsa de mantequilla Que para mí Es lo más rico De este plato Entonces Tengo un problema acá No le había sacado el plástico Regio fantástico Vamos a estar a escalar El tenedor Oye Cualquier duda o pregunta Por favor Me Me dice Ahora sí Ah no estoy tan debiluta A ver no habría el tío Y esto lo vamos a revolver Porque esto que se juntó acá Es el aceite de la mantequilla ¿Ya? Que es lo De la mantequilla maní Así que nos vamos para acá Y vamos a Hacer una salsita Y vamos a estar a Cocinar nuestro hoyito también Ah Y no se olviden Acuérdense que tenemos concurso Muy importante Para que vayan ahí a A Saúl USA Chile A participar ¿Ya? Yo después al final Les voy a mostrar de nuevo Los premios Porque están muy muy regular Así que Están impedidos Yo sé que se pegó A ver Se pegó Sálete del wifi de la casa No, no, no Pero está ¿Están mirando? ¿No? Ahí me la contestaron ¿Te contestaron? ¿No? Ya Vamos a poner acá entonces Tengo nuestros ingredientes A prender acá El fuego Ya se ve bien ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí Ah, ya Es que se dice que a veces El wifi como que falla Entonces Ya Acá vamos a poner El agua El azúcar La soya El jugo de limón Si no tiene mantequilla De maní Smuckers Como tienes tú ¿Ya? ¿Con qué la reemplazan? Dice Eh No, es que la salsa Tiene que ser con maní Ya Sí o sí maní Porque si no 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 Va a perder De todas las gracias Este pollito Medio talla Así Miren Una de estas Las cosas que se pueden ganar Son Tres de estos Que yo los encontré Fantásticos Me encantó Este regalo De sabor USA Entonces ahí Le vamos a agregar Una buena cantidad De mantequilla De maní A esta preparación Ahí 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 Vamos a ir La puchara Que está Un poco agretada De mantequilla De ahí Para la puchara mejor Ya Ahí sí Listo Ya Y ahora Vamos a dejar ahí Ajo que se vaya cocinando Para los que no tienen Mantequilla de maní ¿Dónde pueden adquirir? Eh Se pueden meter A la página web De Anchor Que son los que traen Smokers Lo dije bien Smokers Smokers Perdón Smokers Y Tienen otros productos Más súper entretenidos También Para que vayan ahí A mirar Mira Estas cosas de auto Tenía Álvaro Ya Ya quería ir a mirar A ver qué cosa Vamos a poner acá Miren lo bueno Esto Yo esto Por ejemplo Para hacer panqueque Es maravilloso Yo le pongo el chorro Y un poquito De la mezcla de panqueque Y Haciendo Dando vuelta Dando vuelta Con la mantequilla Y toda la cuestión Ya Ahí contestaron Que en la cuenta De Anson Chile Pueden comprar Ah Anson Perdón Me equivoqué Anson Chile Y ahí vamos a bajarle Un poquito el fuego A esto Para que la mantequilla De maní Se vaya derritiendo Ya Ahí Ahí Eso A ver Que vaya tomando Ahí la consistencia Y vamos a agregar Aquí Algo para Mezclarlo Con el batidor Tiene otra falla Entonces ahí A poquito abajo Que se vaya mezclando Aquí todo Y vamos a poner Ahora el pollito El pollito Para cocinar Ya Ahí vamos Con Ahí Fuego medio Para que se cocine A buena temperatura Están preguntando Cómo se hace Mantequilla De maní Natural En caso Que no tengan Acción De ir a comprar No Se procesa El amin Pime Nomás Un amin Sin sal Es súper fácil De hacer Vamos a probar Cómo está Esto De sabor Si le falta Algo acá No 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 Se mueren Y el jengibre La soya La mantequilla El maní Es mereciente Pero Increíble Ya Vamos a No La mantequilla No Esta receta Es muy fácil Y de verdad Para acordar De mí De lo De lo rico De lo sabroso El jengibre La cúrcuma Todos los sabores La leche La leche Y coco Es increíble Ahí va Me dando vuelta Nuestro pollito Pregunta ¿Qué más tenía La salsa Donde pide maní Oye Como yo decíles Que para que no les pase Eso que se les queme El palito Hay que pasarlo Por agua ¿Ya? Y obviamente Un sartén Bien Bien Vasito La ¿Cuál salsa? Esta salsa Tenía Agua Soya Jengibre Azúcar rubia Y Limón Y por supuesto El ingrediente estrella Nuestra Mantequilla De maíz ¿Ya? Así que Buenísimo Yo amo Mantequilla de maíz Me gustan estas Caldas Ya Estamos con los pollitos ¿Y qué tenía el pollo? Hay gente que llegó tarde Ah ya El pollo Suca A ver Vamos con la memoria Para decir Nosotros Le pusimos A esta mente Le pusimos Cúrcuma Limón Leche De Coco Ajo Comino Ajo Sal Alvaro Se está pegando Ralladura de limón Jugo de limón Ay gracias Mi vida Azúcar rubia Y nada más Mira no se me olvidan Más pimientos Totalmanita Ya Esa es la La receta Entonces aquí Ya estamos listos Con esto Vamos a sacar del fuego Y Vamos a aprovechar Este mismo platito Para llevar Nuestros Pollitos Ven por eso les digo Que puede servirles De aperitivo Y se ve muy bonito Cuando uno lo lleva a la mesa Ya Que es la idea Ya Nos fuimos para acá Al mal Nuestro Acá vamos a poner Y Vamos a poner Igualito plato Por supuesto Yo creo que la comida Tiene que estar rita Pero también Tiene que acompañar bien Nuestra preparación Entonces le vamos a poner acá De base Estas verduritas Que yo corté Y acá Estos pollitos Maravillosos Que tenemos Y por supuesto Nuestra Salsita De Mantequilla Maní ¿Cómo se ve? Se ve muy bien Y huele bien ¿Verdad? Vamos a limitarlo Un poquito Para que no se vea La mesa aquí Toda sucia Que no puede ser eso ¿Ya? Entonces miren Ahí tenemos nuestro pollo Acuérdense Seguir a Hanson Chile Sabores Sabor Que me rejan después Sabor USA Chile Y lo más entretenido Es que tiene Todo esto que yo estoy Usando para cocinar Más todo esto De sabor USA Se lo pueden ganar Así que vayan A ver la receta Me imagino Que quieren probarlo ¿No? Por supuesto Hay un par de preguntas Si se puede hacer con pavo Obvio que sí Sí Lo pueden hacer con pavo Con cerdo Con pollo Incluso lo podrían hacer Con carne también ¿Ya? Pero la receta Tradicional Asiática Se hace con pollo Y la mandolina Que le interesan Como cortas En fideitos En las verduras Esto Pucha No sé si todavía La venden Me la compré En una tienda de cocina Que se llama Cookstore ¿Ya? Ahí me la compré Que traen puras cosas De Estados Unidos También Todo de Estados Unidos Me digo Porque es fácil Estos utensilios Ayudan A que uno pueda Cocinar más rápido Y más fácil Así que Bien ¿Alguna duda Con la receta O les quedó clarísimo? Ahora siguen en el concurso ¿No? Ahora tienen que Empezar a ir a concursar Esa es la idea Sí Dicen que llegó El olor hasta allá Ya Excelente ¿Listo para probarlo? Claro Ya Vamos a cambiar aquí De conductor Eso Para que no te vayas A comer el palito Eso No Está cruda Pati La puse Totalmente cruda Y lo rico Es que se mezcla Con esta salsa De maní Y de verdad Queda muy muy rica La mezcla Muy rico ¿Muy rico? ¿Debo para arriba entonces? Muy rico Pollito Con salsa En la tequilla Y de maní ¡Ay! ¡Qué rico! Sí La verdura está cruda Exactamente Sí Ya puso Vivi El dedito para arriba ¿Ven? Está totalmente El dedo para arriba Con la receta Así que ya saben Lo único importante Es dejar adobando el pollo Ojalá Dos o tres horas O el día anterior También Funciona Fantástico Así que Ya estamos Estamos listos Te devuelvo acá Al celular Para que yo me despida Muy rica Esta mantequilla De maní Así que Ahí pueden entrar A la página web A verla Y a otros productos Más que tienen Y nos vemos En una próxima receta Ahí Con sabor Y nos vemos Espérate gawna Lo debiaste Ya